¿Quién? ¡Esto! ¡Qué bonito, hermano! ¡Ay, qué bonito, Dios! Pero tú estás bravo, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa, señorita? ¿Puedes dejar de verme? Lo que no voy a dejar es que sigas insultándome. Si de verdad tienes los pantalones bien puestos, baje de ese caballo ahorita mismo y enfrentemos, arreglemos esto aquí, frente a frente. No es bueno que una señorita con clase ande detrás de un vaquero, aunque por lo visto le gustan los hombres de baja condición social. ¡Bájese de ahí, cobarde! ¡Poco hombre! Aquí estoy. ¿Qué es lo que quiere que arreglemos? A ver si eres capaz de repetirme lo que dijiste. ¿A poco es mentira que mientras me hacías creer que estabas sufriendo por mi culpa, buscabas consejo en los brazos de Fabio Gallardo? ¡Insolente! Mentirosa. Mentirosa, ¿le dices tú? Mentirosa. Mentirosa, 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 mentirosa. Ella te va a dar una cachetada, tú le agarras la mano y ella te dice... ¡Insolente! ¡Mentirosa! ¡Estúpido! ¿Tú sabes qué? Nunca pensé... ...que me arrepentiría... ...que me arrepentiría de haberte querido. Pero hoy le niego de este amor y de cada minuto que pase a tu lado. Pues yo también, porque no sabía que mientras eras mía te estabas compartiendo con otro. ¿Tú sabes qué, Pablo Martínez? Tú me equivoqué contigo. Tú no tienes corazón para luchar por lo que quieres. Y si te resulta más fácil pensar que tuve una relación con Flavio mientras que estaba contigo... ...pues me da igual. Piénsame. No sé cómo no te da vergüenza. ¿Desde cuándo estás con ese traidor? Quiero saberlo. Nunca te lo voy a decir. Voy a dejar que te quedes con la duda que piensas que jugué a la niña rica enamorada del peón solo para divertirme. Ahí la agarras. Entonces mereces una lección. Aguántalo. Entonces mereces una lección. Espérate. Entonces mereces una lección. ¡Ay! ¡Ay! Entonces mereces una lección. ¡Ay! 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 ¡Suéltame! ¡Nueve once! ¡Una ambulancia, por favor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me vuelve! ¡Pon un poco más! ¡Se lo voy a ver! ¡Se lo voy a ver! ¡No se cambia! ¡El propio día que eso se repita! ¡No quedó bien! ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ok! ¡Estábamos aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Hala! 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 ¿Acaso no te da coraje que yo ande con Flavio? Entonces, ¿qué es lo que pretendes conmigo? Quería saber si todavía te gustó. Ya veo que yo ande con cualquiera de los dos. ¡O pesado! ¿Sabes qué? ¡Ah! ¡A ti también te gustó besarme! ¡Pero a ver! ¿Cómo le explicas esto a tu noviecita? ¡Que novia si yo la dejé por ti! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Después de que yo dejé a tu mujer? ¿Vas a hacerme esto ahora? ¡No! ¡Entonces voy a dejar a Flavio! ¡Ah! 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 ¡Ah!